qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal opiniones con corea el capitán de la selección panameña aníbal godoy tuvo un 2021 muy destacado tanto con su país como con el nashville de la mls godoy llegó al conjunto estadounidense en enero del 2021 donde ha disputado 49 encuentros anotó un gol y dos asistencias el jugador también clasificó a los playoffs de la mls siendo uno de los pilares del equipo pero no consiguió llegar a la final por lo que el equipo decidió renovar al jugador con un contrato histórico que lo convierte en uno de los panameños mejor pagados en la actualidad en ese sentido el portal de estadísticas softscore realizó un listado de los 20 futbolistas latinoamericanos más destacados durante el 2021 el legionario integró este top junto con figuras como leonel messi keylor navas cuadrado y chicharito hernández todos grandes jugadores la puntuación que recibió el canalero fue de 7.06 colocándose en la posición número 15 solamente superado por el hondureño romel kioto otro de los centroamericanos destacados están eric albillo del salvador en la posición 16 y gerardo gordillo en la 17 el 2021 fue un año destacado para los legionarios de esta región en sus respectivos equipos en el extranjero y bueno amigos esto fue todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte a mi canal para que siempre estés informado lo que acontece en el fútbol de la región